Francia. Guión a través de un vídeo compartido en redes sociales, Charlie, un niño francés, relató cómo su compañero de clase lo golpeaba continuamente. Buenos días, soy Charlie, tengo 7 años, voy a la escuela de Notre Dame en Verdun. Desde el año pasado un niño que se llama Nathan me golpea todo el tiempo. Hoy, es mi hermano pequeño el que le pegó el pequeño expresó que ya no quiere seguir viviendo en esa situación. Le dije a mi mamá que tengo ganas de reunirme con Dios y morirme. Estoy harto de ese niño, dijo entre lágrimas. El vídeo fue subido a Twitter por arroba manueguión bajo alg, quien manifestó tener permiso de la familia. La publicación le dio la vuelta al mundo, se hizo viral y rápidamente recibió comentarios de apoyo e indignación. Reacción en redes gracias al alcance. El colegio tomó cartas en el asunto, y se reunió con los padres de la víctima y el supuesto autor del bullying. El diario Le Figaro reportó que la policía ya está investigando los hechos, denunciados previamente por la madre del menor. Todo lo que podemos decir es que las autoridades competentes han sido notificadas, declaró el colegio católico. En los últimos días aumentaron los mensajes de apoyo a Charlie, por ello el usuario que compartió el vídeo, añadió una foto de agradecimiento. No creo que pueda devolverle la sonrisa al pequeño Charlie solo por poner un tweet, pero gracias a todos por ponerse en contacto con la familia para intentar ayudarle, expresó, redacción foto, Twitter gracias Twitter.